Buenos días, me llamo Angélica del Lollo y vengo de Italia y mi cortometraje es El Mundo Incompleto. Soy la vencedora del premio más votado por el público y esa experiencia ha sido una experiencia maravillosa en el sentido que podemos expresar a través de una similitud tan clara como un juguete para niños como el puzle con la similitud de la sociedad en la que vivimos. Y bueno, agradezco mucho a todos los que han disfrutado de la visión de mi cortometraje y también a mi equipo que me ha ayudado mucho a realizar todo este nuevo proyecto. Y también es mi primera experiencia audiovisual y muchas gracias también a Manos Unidas por habernos dado esta oportunidad de tratar este tema tan importante como lo de los olvidados. Muchas gracias.